Vamos a cambiar ahora de tema para hablar de la celebración por los 30 años de la democracia y del acto central que se realizó el Museo del Bicentenario. Repasamos los tramos destacados del discurso de la Presidenta. Hoy, más que nunca, la ratificación de la democracia, frente a los violentos, frente a los que quieren instalar el miedo en la gente, frente a la conmoción que provoca ver escenas que realmente conmueven, consternan y algunas avergüenzan, porque ver gente en saqueos con autos o 4x4 ni conmociona, sino simplemente avergüenza, avergüenza a todos los argentinos de la misma manera que en estos 30 años, a partir de procesos difíciles, complejos, logramos una nueva ley de defensa, una reincorporación y reinserción de nuestras Fuerzas Armadas a los procesos democráticos, y nosotros, hay también que hacer lo mismo en cada una de las jurisdicciones con las policías provinciales de una buena vez por todas. Es necesario, es necesario. que no significa no reconocer derechos, que no significa negar realidades, pero significa, si por favor, condenar sin dudas la extorsión a una sociedad por parte de aquellos que portan armas para defenderla y no para atacarlas. Y mucho menos aún, lo que hemos visto, y cuentan los propios gobernadores con los cuales hablé y estuve en contacto permanente, liberar zonas para que vaya gente a acometer... ¿Quiénes son los que están en contacto los unos con los otros para hacer este tipo de cosas? Creo que el homenaje a la democracia es llamar a las cosas por su nombre, el homenaje a la democracia es rescatar los valores y lo que hemos logrado, saber que estas cosas no suceden por casualidad, que estas cosas suceden porque se quiere desgastar los valores de la democracia, que la gente piense que es mejor vivir de otra forma, que no es la democrática, pero que es más seguro vivir que en democracia. Yo quiero solidarizarme con todos aquellos ciudadanos que se vieron afectados y cuyos derechos no fueron defendidos por quienes tenían la obligación constitucional de hacerlo. Quieren instalar el miedo para ganar con la inseguridad. Y saben que eso dura muy poco y hemos tenido experiencias muy terribles en la República Argentina. Y además saben que esas políticas han fracasado, porque en realidad la inclusión social y el control civil y político de los organismos de seguridad es lo que garantiza la verdadera seguridad de los ciudadanos.